Nadie me funa por esto, nadie me funa por decir que están ricas las tomboyes, me funan por decir que Shiroe Miya es una puta mierda, ese es el nivel de la sociedad en la que vivimos. Nadie me funa por ser machista, nadie me funa por ser de medusa, nadie me funa por decir putas barbaridades, me funan por decir que Shiroe Miya es una puta mierda. Vivimos en una sociedad joder, a nadie le importa nada solo Shiroe Miya. La tomboy cogida. Te maldigo fan de Mordred. La tomboy cogida.